Hijo de Miguel Labordeta y Zara Subías. Era hermano del poeta Miguel Labordeta y se casó el 29 de septiembre de 1963 con Juana de Grandes, sobrina del general Agustín Muñoz Grandes. Tuvo tres hijas, Ana, Ángela y Paula, y dos nietas. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Zaragoza y en la Escuela Familiar, donde concluyó el bachillerato, se matriculó en Derecho y, finalmente, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, que le nombró en 2010 Doctor Honoris Causa. En 1964 aprobó las oposiciones de enseñanzas medias como profesor de Geografía, Historia y Arte y fue destinado al Instituto Nacional de Bachillerato Ibáñez Martín de Teruel, ciudad en la que residió seis años. Tanto en este como en el Colegio Menor San Pablo impartió clase a Joaquín Carbonell, Federico Jiménez Los Santos, Federico Trillo y Manuel Pizarro. Regresó a su Zaragoza natal en 1970, donde siguió impartiendo docencia en el Colegio El Buen Pastor, como director y profesor de Historia, y en el Instituto de Bachillerato Ramón Piñatelli, situado en el Alto Carabinas de Zaragoza. En 1972 fundó, junto con Eloy Fernández Clemente, a quien había conocido en su estancia en Teruel, la revista cultural Andalán. En 1976 participó en la creación del Partido Socialista de Aragón y más tarde se presentó al Senado. Por Izquierda Unida, ya como miembro de Chunta Aragonesista, Chá, fue elegido diputado por Zaragoza en 2000, y fue el representante de este partido aragonesista en el Congreso de los Diputados desde el año 2000 hasta el 2008. Fue afiliado del Sindicato Comisiones Obreras desde 1977, acérrimo defensor del no a la guerra y contrario al trasvase del Ebro fue un arduo defensor de los intereses de Aragón y los aragoneses y marcó una nota diferente en el hemiciclo. En un par de ocasiones llegó a un enfrentamiento verbal con algunos diputados del Partido Popular. En uno de ellos expetó su famosa frase, A la mierda, él mismo decía que esta sería la frase que le pondrían como epitafio en su lápida, y explicaba que surgió debido a que había sido un día muy duro discutiendo sobre la guerra de Irak, y le increpaban con frases del tipo, Vete con la mochila a Teruel, y en el momento en el que alguien le dijo, ¿Qué me dices cantautor de las narices? No aguantó más y dijo la frase porque no le dejaban hablar. José Antonio Labordeta falleció en la madrugada del 19 de septiembre de 2010, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, a la edad de 75 años, a causa de un cáncer de próstata que le fue diagnosticado en el año 2006, y que le obligó a permanecer postrado en su casa los últimos meses de su vida. El último acto público que protagonizó se produjo el día 6 de septiembre de 2010, cuando los ministros de Defensa, Carmen Chacón, y de Educación, Ángel Gabilondo, le entregaron en su casa la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, un reconocimiento que el gobierno le concedió por su sabiduría, su pasión, sus convicciones y su defensa de la libertad y el pueblo, motivos por los que también le otorgó la medalla el trabajo.